¿Puedo inventar un rayo láser cojonudo o esquivar en combate? Esquivar, por supuesto, en combate. La duda ofende. ¿Quién quiere una maravilla de la ciencia que no está inventando ni nada? Pero me dan un trofeo, ¿veis? He elegido bien. Esquivar. Esquivar normal, o sea, dar un paso para el lado. Ya, puede ser el mejor movimiento de esquivar de la historia. ¿Dónde se equipaba esto? Creo que era en Select. Esquivar, símbolo de Batman. Ay, tengo una bomba de humo que no uso jamás. Pues esquivaré con el E2. Tengo que estar en combate. ¡Oh, mira! ¡Uh! Se me va a olvidar, o sea, disfrutar del esquivar, porque después se me va a olvidar utilizarlo. O sea, va a ser la primera y la última vez que lo vais a ver. ¡Mira acá! ¡Mira! Te hipnotizaré yo a ti. Jódete. Pero da siempre una vuelta como en círculo alrededor del enemigo y no sé si poder atacar mientras hago eso. Pero ya está. Nunca. Ups. Nunca más lo vais a volver a ver, que conste. Porque se me ha olvidado ya. ¿Qué botón era? ¿Quién le importa? Pues como la bomba de humo. Ni me acordaba que la tenía. Ahora puedo dar vueltas en círculo, cosa que antes no podía hacer. Sí podía hacer, pero era ligeramente más lento al máximo. Y vamos a un festival de gana. Con estas ropas, que nos hemos tirado al agua esta encharcada como 20 veces, pero da lo mismo. Seguro que olemos fetén y encajamos maravillosamente. Vámonos de tarde de boda. O lo que quieras es que celebren. ¿Qué más da? Con los árboles. Que seguro que también nos vamos a llegar con el traje lleno de resina y de todo. Y va a tener algún típico mayordomo franchute en la puerta. Si Garzón, ¿qué quiere que haga con el traje? Lo destruyo y decimos efectivamente. Era aquí. Ah, es verdad. Si no he visto la misión. Tiene que decirme otra vez cómo me tengo que subir a los árboles. No te lo pierdas. He descubierto que a los árboles se puede subir uno. Ni de saltar el vídeo. Ni de mover las cabezas de la gente. Parece que hay bastantes ramas a las que subir. Veo el juego del mundo. Ya inventaré algo. Tengo un plan. No te preocupes. Mi plan consiste en esto. Ouch, el fuego quema. ¿Quién lo iba a decir? No puedes tocarme. Tú, tú, ru, ru. Tú, ru. Tú, ru. Cantas discos. Todo muy útil. Vete a tu casa. Vamos a subirnos a los árboles. Mi plan no funciona. No sé por qué. ¿Qué haces? ¿Qué forma de caminar es esa? No estás en pelea. O sea, antes es como que sí, pero no. Deja de mirar al enemigo. Qué obsesión. Ah, me están tirando cosas. Qué mono. Vamos para adentro. Estoy en alerta. Da igual. Vamos para adentro. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Ten cuidado, Sly. Tú no salgas a ese balcón y no creo que nadie te descubra. Saca foto detrás de la cortina. Puedo ver pocas cosas, pero bueno. ¿Cómo que no se ven objetos de interés? De verdad. Encima que lo hago por ti, Barney. Aún así no veo una puta mierda. Detrás de la cortina no querrá decir aquí en medio como un subnormal, ¿verdad? Si pasa alguien me ve. Da igual. A la de Clockware. ¡Oh! ¡Oh! Es un ángel. Le han puesto alas a la estatua esta de Cali o de Buda o lo que coño sea. Eso no es una mala representación del dios. No lo estás representando de una forma que no es. Dudo yo que un auténtico como se quiera llamar. Otro ala. Mira, tiene dos. Tiene pinta de pesar mucho. Sacar de aquí las alas va a costar bastante. Un auténtico indududo que le ponga decoraciones a sus dioses para cambiar la imagen. ¡Ey, Rahan! ¡Sonríe! Espera. No. ¡Rahan! Ven aquí, copón. Ese no es lado bueno. Date la vuelta. Eso es. Esa es pose buena. Fantástico. Rahan ha hecho todo lo posible por impresionar a la gente con esta fiesta. Y está preparado para jugar al billar. Fíjate, tiene el palo cogido y todo. No se desprende de él. Y el torno motor... Ok. No veo por qué no. Un torno electrónico. Podría ser útil. Debería sacar algunas fotos de los invitados. ¿Quieres que saques fotos de los invitados? Yo las saco, eh. Mira. ¡Ah! ¿Tú quién eres y qué haces ahí? ¿No estaba Rahan ahí antes? Objeto oculto. ¿Quieres fotos de invitados? No te preocupes. Te da la vuelta. Dame el lado bueno. Eso es. Tendrían que aceptarlo. ¡Oye tú! El toro de Red Bull. Vuelve aquí. Tío, estoy en todo el medio. Soy lo más descarado del mundo. ¡Condesa! Esa es la Condesa. Una guardia de prisión de alto rango de la Interpol. Estará de incógnito para descubrir la red de especias de Rahan. De la Interpol. Es el peor traje de Spiderman que he visto nunca. Lo has hecho mal. ¿No te has fijado que la araña tiene un distinto... Un este distinto Carmelita? Parece otra cosa desde lejos. Carmelita también está. Estará de incógnito con la Condesa para intentar acabar con Rahan. ¿Oye, estará la mala? La que es evidentemente mala. Oye tú, el toro de Red Bull. Foto, ahora sí. Maravilloso. Arpegio. Que aparecen aquí al azar, macho. Pero no en más sitios. Tú eres alguien importante. Seguro. ¿Quién eres? Es francés también. Estamos viendo a los futuros malos de otras partidas. Porque yo juraría que sí. Oh, mira. Es mecanizado. Por lo menos no usa esclavos. Para que le lleven. ¡Hombre, la mala! ¿Cómo estamos? ¿Tramando planes malvados? No. Mala. Pero mala. 10% del juego, supongo. Oh, es verdad. Vídeo de super menos resolución porque Play 2. El robo de las alas de Clockwork en una sala de baile abarrotada no va a salir según lo previsto. Y el grupo de polis de incógnito tan solo complica las cosas. Oh, de incógnito. Aunque quizá podamos aprovechar su presencia. De incógnito una bestia de Spiderman. Sin embargo, hagamos lo que hagamos en la sala de baile, antes o después tendremos que ocuparnos del helicóptero de seguridad de Rahan. No, si ya lo hubiera hecho. Murray puede derribarlo con el armamento disponible. Pero no podrá entrar en el palacio hasta que Sly baje el puente levadizo. Eso va a ser más fácil como forma de moverse, de todas formas. Primero Sly, luego Murray y luego, yo qué sé. Pero voy a tener que jugar primero como Sly, seguro. ¿Por qué hay que bajar el puente? ¿Cómo? Ni puñete la idea. Uh, qué útil es el bifocal este. Fiesta en la sala de baile, pero si ya he estado. ¿Ah? Y además es otro punto totalmente distinto. Vamos a bajar el puente levadizo, pero luego miraré... Es que hay dos fiestas a la vez. O sea, son muchas fiestas. Son gemelos el tigre, si puesta en dos sitios a la vez. Y hace como que es un truco de magia o algo así. Que organiza dos fiestas a la vez para estar en las dos. Para que parezca que puede multiplicarse o algo así. Y son poderes mágicos, pero luego es toda una farsa. Porque generalmente todos los trucos de magia al final se pueden explicar con gemelos idénticos. Todos los trucos de magia. Hacen que aparezca un pájaro en una chistera gemelos idénticos. Sin duda, siempre. 100% de las veces. Te adivinan la carta que has escogido gemelos idénticos. De toda la vida. Es la explicación a todos los trucos de magia. De siempre. Y eso lo sabe todo el mundo. Y es una de las cosas que no se pueden decir. Si no eres mago profesional, es uno de los secretos mejor guardados. Pero es básicamente gemelos idénticos. Todos los magos que veis por ahí, gemelos. De hecho, están siempre gemelos ocultos entre el público. Y es el gancho siempre, todas las veces. Vamos a bajar el puente y mirar qué demonios. Son dos fiestas de baile, de verdad. Estúpidos gemelos. Morray y yo, no podemos entrar en el palacio si no bajas el puente levadizo. Me encantaría, colega. Pero el torno está bloqueado. ¿Sabes dónde están las llaves? Hay guardias que acaban de tomar posiciones alrededor del palacio. Cuélate. Róbales las llaves del bolsillo y tráelas hasta el torno candado. Bueno, vale. Cinco llaves, jo. Probaremos llaves escondiéndome todo lo mejor que sé, como siempre, que siempre es perfectamente. Soy fuego. Tú no llevas llaves, no confían en ti. ¿Por qué? Espérate un momento, es que no me lo está mostrando, ¿no? De todas formas, no lleva llaves. Ese lleva llaves, sin embargo. Tu, 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 tu. Ups, espera que se va a dar la vuelta. Tun, 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 tun. No te gires. Te vas a girar otra vez, desgraciado. Deja de girar el puente. Tun, 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 tun. Dame las llaves. Gracias. Comic Sans. Otra vez. Lo había olvidado, ¿por qué? Malditas y deliciosas Comic Sans. Creo que ese de fuera era otro de los que busco. Pero ojalá no hubieran tenido que hacer lo de las cinco llaves otra vez. Lo de robar a la gente, irónicamente, no es lo que mejor me se da. Aunque es un juego de robar a la gente y esconderse. Y ahora que meten mecánicas de esconderse y robar a la gente, son lo que peor se me da. Y prefiero matar a la gente directamente de cara. Tú estás mirando, tú estás campeando el sitio. Todo el rato, eso no vale. Es un campero. A por él. O sea, mejor que no corra. Una moneda nada más. Te pagan demasiado poco, pica un aumento de sueldo. Ah, bueno, no, espera. Retiro lo dicho. Lo que pasa es que lo tienes guardado ahí en el fondo del bolsillo. Cuando tienes que rascar ahí para sacar las monedas. Vale, me quedan tres. Y están a tomar por culo. Infiltración. Tun, 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 tun. No me ha visto nadie. Ouch. Casi cuela. Hasta la serpiente me ha visto. Tun, tun, tun. Ups. Qué bien salto a los sitios. Hola. Esperar. Toma, refrescaos. Yo lo hago por ellos nada más. He perdido media vida. Luego los jefes me crujen. ¿No habrá mejoras de vida o algo así para comprar? Más que el poder de, uh, esquivar. Porque, vamos. Se supone que me tienen que ver, pero da igual. Es que prefiero anunciar los crímenes antes de hacerlos. Como los ladrones guays. Solamente los perdedores dejan la marca de que les has robado después. Los guays avisan antes. Y claro, las cosas escalan y siempre es diapardísima. Sobre todo cuando vengo de frente a decirles, oye, te voy a robar. Entonces es lo peor. ¿Por qué tú no tienes llaves? ¿Y quién es ese tío de ahí arriba y cómo llego hasta ahí siquiera? Ah. De hecho... No, no, no. Aquí sí que hay uno. Perdón. Joder, tío. No, no, lees la alarma. No. Tira para abajo, anda. Fantástico. Ese está corriendo. Corriendo es malo. Y ahí hay otro. Debería ir primero al castillo. Me pillan estos de paso a la vuelta. Voy primero al castillo, que es el que está más alejado. Conseguiré no matar al del puente. Y conseguiré que me vean los que están en sitios más recónditos. Maravilloso. Así es como hacemos las cosas en mi barrio. Al revés. Lo difícil... Sí, pero lo fácil no. ¿Dónde está el guardia siquiera? ¡Tuso! ¡Yaja! ¿Estás ahí? Te vas a dar la vuelta, que sí. ¿No? Tal vez... Ven con papi. Uy, casi. Light, llégame a las cosas. Menos mal que no tiene visión periférica. Los cascos llevan incorporado... Ahora, lo de cegar a los caballos por los lados, para no poder ver. ¡Fantástico! Ups, guardia. Maravilloso. Y ahora sí, volvamos a donde estaba yo haciendo cosas. ¡Ea! Me ha abonado a tener que pasar el puente por aquí. ¿Quieres dar la vuelta? Estoy andando para el otro lado. Así de culo va más guapo. O el slide. Un momento. ¿Puedo subir luego? Ah. Creo que luego no puedo subir. Slide, más abajo no me vale para nada. Pues... No. No puedo recorrer eso al revés. Una pequeña gran guarrada. Voy a tener que matar al tío ese. ¿Me puede ver aquí colgando como una morcilla? Oye. ¿Me ves? Soy el fantasma de las navidades pasadas. Ah, no. Espera. Este es otro. No ha visto nada. Tenemos un acuerdo. Lo tengo en... Lo tengo comprado al guardia de seguridad. Le pago todos los meses. Pero... Prefiero que parezca que me he infiltrado súper, súper bien. Aunque vamos. Es evidente que no. Estúpidas cabras. Las cabras sí que no las tengo en nómina. Tienen estándares y eso. Maldita gente con valores profesionales y todo eso. Y tú deja de correr. Vuelve. Tengo que robarte. No, espera. No vuelvas. Creo que tengo una idea mejor. Y por mejor quiero decir... Peor. Muchísimo peor. A ver si sea capaz de verme. Quieto paro. Ya verás. No te lo vas a... No te lo vas a... De creer tú. Ya verás. Date la vuelta. Ahora es cuando... Matrix entra en escena. Creo que se puede. Tengo que robar al tío ese de la forma más rebuscada posible. Aunque no me otorgue ningún beneficio en absoluto. De hecho me lo va a hacer todo más difícil. Y... Ahora es cuando... Mierda. No se puede agarrar uno a esa... Yo no he sido. Mierda. Puede que haya sido yo. Tú no eres importante que te den... Mierda. Me está buscando. Oh no. El guardia del puente. No quiero matarte, tío. Tú me caes bien. El resto no. Son unos cabrones. Pero tú sí. Porque le tengo en nómina. Y ya está. No por otro motivo. ¿Dónde se va el loco ese? Oye, le tengo que robar. Oye, por favor. Esta fiesta es privada. Se ha ido. Interesante. Oye, ¿puede volver a tu puesto? ¿Hola? ¿Qué hace ahí atrás? Quería robarte de formas ingeniosas y probablemente súper poco útiles. Que era quedarme enganchado aquí. O algo. Pero creo que no me puedo quedar enganchado en esta barandilla. Es especial. No, sí que puedo. Pero ahora me va a ver. ¿Dónde coño está? Oye, has abandonado tu puesto. Voy a tener que llamar a tu jefe o algo. ¿Está viniendo todo el mundo menos él? ¿Tú qué haces? Estúpida cabra. Ya vuelve. O sea, realmente lo que tengo que hacer es que se vaya porque es más fácil robarle. Pero aún así. Tengo que intentarlo. No vale para absolutamente nada. Solo para perder tiempo. O sea, que bien. ¿Qué haces? Me ha tocado el tonto, de verdad. Eso pasa por subcontratar. Es que no tiene gente que le guste su trabajo. No se sienten inspiraos. No te rasques la espalda con la espada. Por Dios, que te van a salir moratones. Que eso es malísimo para la circulación luego. Un último intento. ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Mierda! Me subo a la esquina y le robo desde ahí directamente. Sin que se tenga que ir. Pero que le den. Ya lo he intentado. Y he fracasado. Pero es que se ha bugueado raro a través de... Pero estúpidas cabras. Tenéis un problema de plagas aquí en los tejados. No sé cómo. Se suben las cabras aquí arriba. Pero bueno. ¿Os acordáis cuando prometí que era el último intento? Era mentira. ¡Oh! ¡Olé! Y ahora me voy. Colleja. Y ahora le he collejeado. Nunca sabrá quién ha sido ni cómo ha sido. ¡Mierda! Pues sí que se ha dado cuenta y ha dado la alarma. ¿Qué cosas? ¡Yo no! ¡Au! Soy el collejeador misterioso. Nocturno. Soy una leyenda. Nadie sabe realmente si existo de verdad. O es el viento. Que le dio fuerte. Y ese es el último. Oye, pero ¿os queréis ir a tomar poco por...? ¡Wow! Sabe bailar breakdance. No sé si puedo hacer nada contra ello. Aunque sí. Mira. ¿Qué? ¿Qué breakdance? Mira. El ritmo de la calle. Colleja. ¡Buen trabajo! Vamos. Estamos... Es esta en nómina también. Y además se queda tan tranquilo. Incidente de fuego, amigo. Pero no pasa nada. Y tú también tengo que dar el gun para traerte, ¿verdad? Pues sabes que no lo pienso hacer. Tengo alergia a los guns. De hecho, tengo que ir por ahí atrás y punto pelota. Ni siquiera es muy difícil. Pero no es mi estilo. Casi. La fastidio. Bueno... Joder. ¡Auch! Vale, me la has devuelto. Buen trabajo. Ahí eres el héroe de... ¿Será posible? ¿Qué gente? Buscaos un hobby. Sí, no os he hecho nada. Ahora he descolocado a todos los guardias y a todos. A mí que me busquen. Vamos a que pase un poco. Creo que hay... Un pequeño rencor. Por ahí. Contra mi persona. ¿Estáis buscando aún? No, eh. Os habéis olvidado. Porque me voy entre las sombras. Y nunca sabéis que... Os collejea. Por la noche. Collejas in the night. Uf. Vale. Con este segundo salto nunca te puedes fiar. Vale. Madre mía. Por Dios. Dame... Tu dinero. La llave también. Pero sobre todo el dinero. Comic Sans... Colleja. Muy bien. Ahora lleva esas llaves robadas donde el torno candado que baja el puente. ¿Dónde estaba el torno ahí? Vale. Fantástico. Es... Dalo por hecho. El hombre collejeaba a los rinocerontes. Es como el hombre que usurraba a los caballos, pero con bastante más sangre por parte del protagonista. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Maravilloso. Sé contar. Gracias, Sly. Ya podemos acceder a los terrenos del palacio. Y al solitar que viene un guardia. Esto no tenía que estar cerrado. Y vuelve a cerrarlo y ya está. Fantástico. Pero todavía me falta infiltrarme en otra cosa. Y Murray ahora puede hacer movidas y eso. Pero me quedan rinocerontes por collejear. No puedo descansar hasta que todos los rinocerontes se despierten mañana con tortícolis por haber recibido collejas. Y no saber de quién. 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 Y no saber de quién.